Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ¿cuántos de vosotros os habréis preguntado eso de Caramelo, ¿por qué a mí me dan tan pocos puntos y a ti o a algún amigo o a quien sea le dan tantos? ¿Por qué le dan muchos más puntos que a mí? Si por ejemplo, el otro día estuve jugando con mi amigo, jugamos 10 partidas Y las 10 partidas a los dos hicimos lo mismo, ganamos las mismas partidas y perdimos las mismas partidas Sin embargo, él está subiendo mucho más rápido que yo, ¿por qué yo recibo muchos menos puntos? Bien, hay que entender que en R6 actualmente tenemos dos rangos o dos mediciones de rangos Uno es el rango visual, en este caso el que tenemos todos, el que nada más empezar con la rango 2.0 Empezamos todos en cobre 5, lo pasamos a cobre 4, cobre 3, cobre 2 y así hasta Champions Y luego tenemos el rango de habilidad, en este caso el rango de habilidad es un rango oculto, un rango que no se ve Para que vosotros lo entendáis, y esto sea muy sencillo Yo por ejemplo, cada vez que me pongo a jugar con la cuenta principal, aunque yo empiece a jugar, por ejemplo, en cobre 5 Mi rango de habilidad, es decir, ese rango oculto, esa habilidad es de Diamante Champions ¿Qué quiere decir? Que aunque yo por ejemplo esté jugando en cobre 5, cobre 4, cobre 3, en bronce, en plata Yo voy a estar jugando contra Diamantes y Champions ¿Vale? Sin embargo, una persona que su rango de habilidad sea, por ejemplo, mucho más bajo Él por ejemplo va a poder estar jugando en cobre 5, cobre 4, tal, 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 pero lo mismo está jugando contra bronce, está jugando contra platas, contra oros ¿Vale? Por eso, eso de, caramelo, es que estoy en cobre 5, pero me está tocando jugar contra Diamantes ¿Por qué? Porque tu habilidad o tu rango oculto es igual que la gente con la que te están enfrentando ¿Vale? Es así de sencillo No es más que eso No es porque, hoy no, tenemos que olvidarnos de como era AR6 antiguamente, de que No, soy cobre y estoy jugando contra cobres Soy bronce y estoy jugando contra bronces Eso ya ha desaparecido, eso ya, olvidarlo ¿Vale? Eso ya no va a existir, de momento ¿Vale? Pero bueno, en este arranque de punto cero Eso ya no existe Ahora, si tú eres cobre, te va a enfrentar igualmente a quien sea Siempre y cuando tengas tu misma habilidad O tu mismo rango de habilidad Actualmente, ¿Cómo puedes saber tu rango de habilidad? Antiguamente se podía sacar esto, se podía sacar esta información con páginas de estadísticas de AR6 Yo lo utilizaba o yo usaba el AR6 Tab Que te decía, el rango que tenías en Ranked Que ese era el que veíamos todos El rango que tenías en un Ranked Y el rango que tenías en casuales Creo que actualmente se puede ver hasta de los eventos ¿Vale? En AR6 Tracker creo que se puede ver ¿Vale? Si jugáis mucho cualquier tipo de partidas Os va a parecer que rango sois en ese rango oculto Una vez que hemos diferenciado ya el rango visual Es decir, que todos vemos Y el rango oculto ¿Por qué me dan más puntos a mí que a, por ejemplo, el suscriptor del otro día? La diferencia está en el MMR El rango oculto Esa habilidad ¿Cuál es mi rango ideal según el juego? Mi rango ideal según el juego es Diamante Champion ¿Cuál es el rango ideal del suscriptor? Seguramente bronce, plata como mucho De ahí la diferencia que a mí, por ejemplo Me estén dando 115 puntos Nada más empezar Y él apenas le den 35-40 puntos ¿Por qué? Porque el juego lo que va a hacer Es que te va a dar muchos puntos a inicio Hasta que vea que estás llegando a tu rango ideal El momento que el juego entienda que estás llegando a tu rango ideal Empezará a darte muchos menos puntos Por eso, como he dicho Cuando estoy jugando, empezando desde el cobre 5 Me va a dar de 100 a 115 puntos por partida ganada Sin embargo, me va a quitar 6-7 puntos Me va a quitar mucho más ¿Por qué? Porque el juego entiende que no es mi rango Que mi rango como tal es Diamante Champion Entonces lo que hace es intentar sacarme de ahí lo más rápido posible ¿Cómo? Dándome muchos más puntos Da igual que las partidas haga más Da igual que las partidas haga menos Da exactamente igual Lo que al juego le interesa Es conocer mi rango O mi habilidad oculta Puede parecer todo bastante lioso Pero realmente si os ponéis a pensarlo Tranquilamente es bastante sencillo Porque el suscriptor en este caso Le da tan pocos puntos nada más empezar Porque seguramente su habilidad oculta es de bronce, plata como mucho Por eso lo que va haciendo desde el principio Es no darle demasiados puntos Porque ya prácticamente está en su rango ideal De aquí, esa pregunta de Caramelo, es que está jugando con un amigo Y ambos hemos estado jugando las mismas partidas Pero sin embargo Él ya está por ejemplo en bronce, plata Y yo por ejemplo estoy acabando de salir ahora de cobre ¿Por qué? Si hemos hecho las mismas partidas Hemos ganado las mismas partidas Y hemos perdido las mismas partidas ¿Por qué ocurre eso? Por lo mismo Porque su habilidad como tal es muy superior a la tuya Como tu habilidad es muy inferior Está muy por debajo de la suya A ti te va a costar algo más subir Al final entiendo que sea algo confuso Porque tenés en cuenta que hay que imaginarlo Porque es una habilidad oculta Como es una habilidad oculta Que tú no puedes ver Pues al final hay que imaginarlo Por eso una de las cosas que también No me gustaron para decirlo de arranque 2.0 Es que por ejemplo Tú estás jugando Cuando te pones a jugar Bueno, tú me refiero a un suscriptor Que sea por ejemplo oro De normal, ¿vale? Es decir, que su habilidad como tal sea de oro Él va a estar enfrentándose A jugadores que son oros De verdad, ¿vale? Es decir, va a estar enfrentándose Desde cobre Hasta que llegue a su rango Contra oros Yo sin embargo Me voy a estar enfrentando Contra diamantes champions Y ahora Una cosa que no me gustó Para nada en este caso El arranque 2.0 Es que antiguamente Tú te ponías a jugar Y tú jugabas desde Por lo dicho Desde el rango que fuera ¿Vale? Y tú jugabas contra ese rango Que empezabas desde plata Estabas jugando contra plata Aunque tú no fueras plata Y tú fueras diamante Pues jugabas contra plata O de, hostia, este tío es smurf ¿Por qué? Porque bueno Porque estás jugando contra gente Que no le corresponde Luego ya te ibas acercando a tu rango Pero igualmente Si estabas en plata Jugabas contra plata Si estabas en oro Jugabas contra oro Si estabas en platino Jugabas contra platino Pero en este caso no Yo desde que estoy en cubre Si paso a bronce Estoy jugando contra diamantes Si paso a plata Estoy jugando contra diamantes Si paso a oro Estoy jugando contra diamantes Y así literalmente Hasta que me canso O hasta que llego donde quiero Ahora Estas son realmente partidas igualadas Pues personalmente no ¿De qué me sirve a mí? Estar enfrentándome a gente Cuando estoy en cobre ¿Qué sentido tiene? Ninguno ¿Vale? Por eso Su forma de arreglar esto Es que como yo soy diamante Y estoy en cobre Lo que me hace es dar muchos puntos Para estar ahí lo menos posible Así que a partir de ahora Cuando veáis la ranque La vais a ver de otra manera ¿Vale? Porque vais a ver que Vale Este tío ¿Qué rango es? Vale No me importa el rango que sea Quiero ver la habilidad que tenga Vale Este tío tiene una habilidad de oro Significa que estoy jugando contra oros Por tanto Mi habilidad es de oro Esto también se puede ver un poquito Y tampoco es demasiado ¿Vale? Se puede ver un poco Más o menos con rangos generales Me pasa muchas veces Que estoy jugando por ejemplo Con la principal O estoy jugando ahora mismo Con la secundaria Y cuando me pongo a ver El rango en el que estoy Ahora por ejemplo Creo que está en esmeralda 5 Esmeralda 4 ¿Vale? Después de 50 partidas Pues muchas veces Me pongo a ver los rangos generales Del otro equipo Y digo Vale pues mira Son este rango No sé qué Vale venga Pues más o menos Creo que estoy jugando Contra este rango Ahora bien Estas rangos 2.0 Han favorecido Que todo el mundo Suba de rango más fácilmente Porque sí que es cierto Que como el ejemplo Que he puesto al principio Este muchacho que por ejemplo Nada más empezar Le dan apenas 37 puntos Seguramente va a llegar a bronce Incluso va a llegar a plata Si se esfuerza ¿Qué ocurre? Que este muchacho Seguramente ha sido Toda su vida cobre ¿Qué es lo que ha hecho este sistema? Que la gente que más juega Al final tenga Una mejor recompensa Por eso estaréis viendo Hoy en día Que gente que por ejemplo Nunca ha pisado el diamante Y obviamente Nunca ha pisado el champion Lo tiene ¿Vale? Y a lo mejor Siempre ha sido platino 1 Siempre ha sido platino 2 Como mucho Nunca ha pisado diamante Pero vaya ¿Por qué? Porque ahora mismo Lo que hace R6 Con respecto al tema De arranque Es que te permite Jugar, 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 jugar Y sin importar tu habilidad Al final vas a acabar subiendo ¿Vale? Por eso hay muchísima gente Con literalmente 500 partidas por temporada 600 partidas 1000 partidas por temporada Y lo ves en un rango Que no le pertenece Pero se lo ha ganado Porque al final Le ha echado horas No le ha echado más habilidad No le ha echado digamos Más ganas Sino simplemente Le ha echado horas Este sistema Arranque 0 Yo lo comenté en su momento La temporada pasada Por ejemplo Llegué a diamante Y llegué a diamante Prácticamente sin esfuerzo ¿Por qué? Bueno sin esfuerzo Sin ganas Porque no me apetecía Jugar mucho a ranque Jugué para decir Mira gente Soy diamante Y el valor de diamante Actualmente es 0 ¿Por qué? Porque cualquier persona Puede llegar hoy en día Una persona que sea platino Va a llegar a diamante Una persona que sea por ejemplo Plata Va a llegar a platino Una persona que sea bronce Va a llegar a oro fácilmente Literalmente es así Pero bueno Sin más Que me voy a ir un poquito Con las ramas Espero que haya quedado Muy claro el tema De por qué a ti te dan Más puntos que a mí Por qué a mí me dan menos Por qué a mí me dan más Literalmente es por eso ¿Vale? Por la habilidad oculta De cada uno Este sistema Como vuelvo a repetir No me gusta nada ¿Por qué? Porque en vez de coger Y decir Hostias caramelo Toda mi vida Llevo 8 años jugando R6 Nunca he salido de cobre No soy el mejor del mundo Es cierto Soy bastante malo Pero joder ¿Por qué no reiniciaron Este sistema? ¿Por qué no reiniciaron Los rangos O la habilidad oculta Al empezar esto? Buena pregunta La verdad Porque por ejemplo Tú en este caso Como toda tu vida Ha sido un rango De cobre ¿Vale? O en este caso Con una habilidad de cobre Ahora mismo Si vas a poder subir Pero sin embargo No vas a poder subir Como una persona normal Porque a mi por ejemplo Me dan 115 puntos Y a ti te pueden estar dando 40 o 50 puntos Nada más empezar ¿Por qué? Al final lo que pretende Rainbow Six Siege Es que la gente le eche horas al juego Y no hay otra Al final cada vez Hace mucho más sencillo el juego Si os he dado cuenta Los puntos que hacen falta Para llegar a ciertos rangos Los han bajado bastantes Actualmente hay más champions En todas las plataformas Que diamantes En todas las plataformas ¿No tiene? Ninguno ¿Vale? Pero bueno Así se arranca 2.0 Y antes de despedirme gente Quiero decir una cosita El tema de la serie De la vida del cobre Como tal La he podido grabar actualmente Pero es una serie Que está destinada al fracaso ¿El por qué? Porque como se basa en tu habilidad Como he comentado La cuenta que yo estaba utilizando Para jugar la vida del cobre Una cuenta que yo tardaba Literalmente un mes En bajarla Desde el rango que me pusieran Hasta cobre 5 Sin intentar trolear Sin hacer el capullo Sin perder a propósito Y decir Tardamos un mes ¿Qué pasa? Actualmente la vida del cobre Es imposible para hacer ¿Vale? Al menos de manera Así ¿Vale? ¿Por qué? Porque literalmente Yo me ponía a jugar Desde cobre 5 Y me empezaba ya A enfrentar contra diamantes Digo ¿Qué pide el cobre sexta Si estoy jugando contra diamantes? No tiene ningún sentido Ahora he encontrado la solución Y es que suscriptores Me dejen sus cuentas Literalmente Estuve durante dos directos Utilizando cuentas de suscriptores ¿Qué ocurría? Que en el momento Que me empezaba Con una cuenta de suscriptores Y jugaba un poquito con ellas Lo que pasaba Es que el MMR de la cuenta Subía Porque mi MMR Es decir El juego entendía Que había mejorado Casualmente ¿Vale? Y como había mejorado muchísimo Pues literalmente En vez de estar jugando contra cobres Me metía a jugar Y era en plan Vale, pero ya no olvidé al cobre Tenía que pedir otra cuenta Y pasaba exactamente lo mismo Pero bueno mi gente Espero que os haya quedado Muy claro todo esto Por supuesto Dejadme un like Un ricotazo like Si, bueno Si os ha servido Si en este caso Lo habéis entendido Y por supuesto Dejadme los puntos Que os dan actualmente En vuestras rankers Y las partidas que lleváis Yo lo he dicho Creo que me dan actualmente Unos 55-60 puntos Estando en Esmeralda 5 Esmeralda 4 ¿Vale? Estoy a unas 9-10 partidas De diamantes Apenas llevo 50-60 partidas Si no recuerdo mal Así que bueno Voy bastante bien En este caso Es la cuenta secundaria Con la principal Es más fácil Porque como el MMR Es más alto Pues bueno Pues tardo mucho menos Y es más fácil Me dan más puntos Pero bueno Mi gente Sin más Un placer en un siguiente videíto Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Viva! Tchau